Saludos y buenas noches, gracias mi querido Héctor Rossi desde la República de Argentina hasta allá, nos están saludando estos pibes. Saludos, gracias por los saludos. Pero esto es muy interesante, le comentaba, él hizo el contacto con nosotros a través de Messenger. Muy bien. Y él decía, yo tengo un programa, Tras Noche Paranormal, o sea que este programa allá en Argentina también se hace con llamadas del público. Claro, claro. Y él decía, cuando yo fui a México y escuché su programa a través de la radio, me encantó. ¡Órale, Héctor! Así es que quisiera que tanto ustedes colaboraran en mi proyecto como yo colaborar en el proyecto de ustedes. Y esto me parece increíble poder hacer este intercambio. Entonces, ahí al buen Héctor Rossi un saludo y por supuesto que estaremos en contacto continuo.